Sí, me pone muy feliz, muy contento que pueda escuchar muchas noticias de mexicanos que se vayan a Europa, la verdad, me pone muy feliz porque sé que va a ayudar grandemente a la selección y también sobre todo por ellos, me pongo muy contento por ellos porque sé que el sueño de todo jugador de América es ir a Europa, porque allá está el mejor fútbol del mundo, entonces es un sueño para cada uno de los jugadores y estoy muy contento con cada uno de los jugadores que suenan porque así lo viví yo, es un sueño y yo me puse muy feliz, entonces me pongo también feliz por ellos y también me sorprendió un poco que este mercado se haya movido mucho con mexicanos, pero como lo he dicho antes, me pone muy muy feliz.